Bueno mis amores, aquí les voy a poner un poquito del video de la fiesta, y este es el final, me despido de ustedes, me siguen decirles que la palabra de Dios sea en su lugar, Dios me lo bendiga y que tengan un día bendecido, así que será hasta la próxima, el próximo año no estaré aquí porque sabéis que estaré en gana con el favor de Dios, con la bendición de Dios, así que le dejé un poquito de la fiesta, de Forkarson para los empleados, esta es una parte de la base, así que nos vemos, Dios me lo bendiga y hasta la próxima, bye. Hola mis amigos, hoy les tengo un pedacito de la fiesta de Forkarson, aquí tenemos a la gente, Petro es mi hijo conmigo, y van a ver, ay miren por ahí está la gente, y vamos a estar enseñando las vestimentas, yo voy a vestir de africana pero, ay miren miren esto, ay Dios mío, mira yo me estoy poniendo gorda, bueno vamos a dar por ahí una puertita, para que veamos, ok, les voy a presentar un compatriota de Kelvin de allá de Ghana, hasta aquí, ay miren, say your name, y menos, y menos, hermano, 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 la gente de africa, los tengo por aquí, miren ahí están vestidos, vestidos, aquí tengo a toda la gente, así que, lo voy a poner un poquitito, como un mini block, ya va a empezar esto, así que, me voy. What are you doing by yourself there? Lonely. Por aquí nos vamos, por aquí están los premios, de la gente, los empleos, el empleo del año, uh, aquí están toditos, uy con con toditos, ahí están toditos, aquí los tengo, ahí están, ahí está, ahí está Adrian, por aquí está mi mesa, mi hijo está ahí, aquí están toditos, así que, esta es toda la gente, de, eh, falta mucha gente más todavía, ok, así que ahorita va a empezar el pachangón, ahí está mi hijo, así que, nos vamos a ver ahorita, repito. Bueno, esto es lo que tenemos para, para comer, y ahí están los niños, hay que tanto el mundo ya está comiendo, por ahí, así que, nos vamos a adelantar de esta delicia. Gracias. 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 A casting. Just kon of work, worked it up. En promo. I know many people are miss, right? програмmamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamafa. OK, jacka y pittsgeben Pow. ahora estoy quedando, ahora estoy quedando por real bye esta Naomi oh my god hay un peso hay un peso es la otra no es la otra oh my god no 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 Leave the baby. Leave the baby. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué estás haciendo? ¡I'm trying to move it to the jeans! ¡Gracias Sebastián! ¡Derribil! Oh, como eso Aquí están los viejitos africano bailarán, miren eso ¿Saben quién es eso? ¡Miren qué es eso! mira gente, dice que no es nada la gente no 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 esta baila, esta baila bueno, aquí estamos mirando todos bueno mis amores, estamos ya a punto de irnos ya mi hijo se fue al carro, ya ustedes saben y aquí estamos, ya la gente esta yéndose ya terminamos aquí tenemos otra africana más otra africana más estos son los africanos aquí tengo miren esta aquí tengo otra más todas estas son africanas de allá se me dice no tiene que ver si es africana pero no viene esta africana esta es el que más a Peggy esta es Peggy esta es Peggy esta es Peggy y esta es esta es yo soy Adri aquí 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 esta es en el video estén en el video es de la esposa es de la esposa es de la esposa la esposa es la esposa una esposa mirá su casa mirá su Dios mirá su mirá su estos son bailadores mírenlo. Bueno, por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, mis amores, nos vamos a ver, nos vemos. Este es un mini vlog. Otra más. Otra africana. Otra africana. Otra africana. Miren esa. Otra africana más. Estamos aquí con los africanos. Falta una. Vamos a buscarlo por aquí a Mr. Sua, que le va a sacar una foto, pero no me la saqué. Pero lo voy a traer. Ese es mi jefe. El jefe grande. ¿Cómo lo hace? Déjame presentarlo. Este es Mr. Sua. Ah, está. Ok. Este video. Dice el video. Ah, ok. Así que mis amores, estamos por aquí presentando a todo el mundo. Ay, me da la mano. Ay, me da la mano. Ay. 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 Ay, ay. 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 Ay.غ猛ló. Oh. Carlos. Carlos. Señora. Aquí tenemos los. 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 Los grandes aquí. Los boricuas. Representando la isla. Representando a la Valle de die space for their lives Vamos por aquí, otro africano más. Oh, Michael! Michael, ¿estás aquí? Sí. Eso es un africano. Es otro. Dice hola. 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 No, es un video. ¿Quién es Beverly? ¿Quién va a estar aquí? Ok. Ok. Ok, tengo la bien. Yo muro. I'm working. Mmm. Tenemos las bellezas aquí. Say hi. This is my picture of the video. Oh, vamos por aquí. Esta es la otra. Vamos a ver otra africana. Bien bien chula. Miren esta. Ay, Dios mío. Así que está venido a mí. ¿Quién va a tomar acá? Todos los africanos. Estamos en el grupo de los africanos. Así que nos vamos a ver, mis amores. Nos despedimos. No sigan de decirles que era parte de Dios sensual. Nos vemos. Y hasta la próxima. No se olviden orar. Compartir este video con amigos y familia y familia. Nos vemos. Besitos. Bye. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! 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 ¡I take a video! ¡Oh, Spanish! I take a video everywhere. Are you going to dance? Oye, ¿y cuándo van a dar las chaquetas? Ya, go dance. A la oficina. A la oficina. Take a picture. A picture? What picture? What picture? Look at you! Look at her. Look at her. Look at her. What are you doing, girl? What are you doing, girl? What are you doing? What are you doing? Is that good? I want to take a video. esta es la que va a la escuela de baile esa es Ginger 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 David noch teiele chen africanos 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 muy bien Este va a ser un escritito ¿Esto es escritito? Ok, vamos a hablar de los africanos ¿Cómo? ¿Qué? Los africanos aquí Todos los africanos aquí Los africanos Mira a él Bueno, la vestimenta africana Por aquí está Ahí lo pueden ver Ellos están todos vestidos de africanos Ahí están Estamos en el área de los africanos Las niñas están aquí No, no, no Están aquí están preparados Agriplina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!